Bueno pues Gonzalo Higuaín ya está en Pamplona, Mourinho y el resto del equipo por supuesto y también Marcelo, hay que destacarlo que por fin vuelve, muy necesario en este equipo Pasaron todos y quién se quedó, sólo un jugador, firmando autógrafos y que el Casillas quizás devolviendo el cariño que le está dando la afición en los últimos días y si no, escuchen Increíble, Pamplona volcada con Iker, no sabemos si esta cara de Mourinho es de preocupación por lo que ha pasado en el centro comercial, realmente bueno pues con tanto apoyo del capitán Lo sabemos en el autobús también iba encontrado apuntalando el lateral izquierdo y el canterano José Rodríguez que tanto ha gustado esta temporada, entre todos intentarán hacer olvidar a Cristiano Román ¡Gracias!